El ADN está constantemente bajo el ataque de sustancias químicas reactivas y radiación natural. Los radicales libres son productos secundarios del metabolismo normal de las células humanas, representados aquí como partículas brillantes. En ocasiones los radicales libres reaccionan con el ADN y ocasionan cambios químicos. La radiación también puede afectar al ADN. Por ejemplo, la luz ultravioleta del sol puede causar cambios químicos dañinos en el ADN de la piel. Estos cambios pueden generar pliegues en el ADN que impiden que los genes se lean correctamente o de lesiones que alteran el tipo de proteína que se produce. Gracias al trabajo constante de reparación bioquímica, la mayoría de las mutaciones se corrigen antes de que tengan algún efecto, pero en raras ocasiones las mutaciones se pueden acumular y esto puede dar lugar a enfermedades como el cáncer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!